Ya me iba a parar y él me decía desde caminando, viéndome al espejo, así, mija, no se pare. Está bien, su mano aquí. Y yo, ay, maestro, que muchas gracias por lo... Alberto. Alberto. Ok. Y yo, así, ay, maestro, muchas gracias. Mija, ¿sabe qué? Lo estuve pensando muy bien y ya no quiero que me abra. En ese momento, por supuesto, ¿me entiendes? Que les menté la madre en mi cabeza a todos los que hicieron posible que yo estuviera ahí. Dije, lo sabía. ¿Cómo esto? Ya yo, ya, ya, ojo, Remy. ¿Pero qué, Juan Gabriel? ¿Por qué hizo pausa? ¿Por qué no se siguió con la buena noticia? Porque él tenía un humor negro. A él le gustaba jugar con las emociones de la gente. Eso sí, eso es verdad. Y entonces, cuando ya me vio que yo estaba tragando aceite y iba a llorar, me dijo, mija, creo que no me entendió bien. Es que usted no nació para ser telonera de nadie. Yo la voy a presentar. Con mucho gusto, venga. Conmigo que le monté dos canciones en mi show. Tómale. Tómale. Tómale.